¿Qué tal? Soy Valentina Manfrín y te cuento 5 noticias que no te podés perder a esta hora del día. Entradera en el barrio Pacífico. Se llevaron 2 millones de pesos de una vivienda. Dos delincuentes redujeron por la mañana a dos mujeres y además de la fuerte suma se llevaron relojes y anillos. Nuevos valores del boleto de colectivo en Bahía. El Consejo Deliberante aprobó ayer un aumento del 30% que comenzará a regir a mediados de agosto. En lanueva.com encontrarás el listado completo de precios por secciones y categorías de usuarios. El Consejo Deliberante inundado de reclamos a AUSA. En la última sesión se presentaron 24 resoluciones que reclaman a la empresa de agua la inmediata intervención en pérdidas de numerosos barrios de la ciudad. Literas. Trabajaremos con Massa para llevarle los problemas de Bahía y la región. El principal referente del Frente Renovador en nuestra ciudad se refirió a la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional. Takira irá a juicio por fraude fiscal en Barcelona. Podría tener una condena de 8 años de cárcel. La Fiscalía la acusa de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. La cantante denuncia un total atropello a sus derechos. Todas estas noticias y muchas más las encontrás en lanueva.com.